¡Ay, yo, papito, duerme, vente! ¡Eres ese gatito, que vamos! A ver, elige ella víctima, ¿qué ratón vas a comer? ¡Ay, ratoncillas! ¡No, se lo piensa! ¡Rubén! ¡Párate! ¡Rubén, Garcil! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡A ver! ¡Dale, dale, Garcil! ¡Dale! ¡Vamos, Rubén! ¡Qué agosto de los dientes ya! ¡Que no! ¡Que no! ¡Rubén, tú puedes! ¡No, de forma rojo! ¡Shh! ¡Lucía Alonso! ¡Rude, ídolo, rude, ídolo! ¡Haz algo, haz algo! ¡Dale un zarpazo! ¡Habla, habla! ¡Se ha reído! ¡No! ¡A ver, a ver, el cámara! ¡El cámara que está haciendo! ¡No ha habido sonrisa! ¡No ha habido sonrisa! ¡Es una chica muy seria, muy seria, muy seria! ¡A cantar otra vez! ¡A cantar otra vez! ¡Porque esto no! ¡A ver! ¡Venga, bien! No conocíamos a esta fateta tuya, Fancho, que duro eres. ¡Rubel, va! ¡Rubel, va! ¡Mírale! ¡Alicia! ¡Va, Rubel! ¡Eso, acaricia un poco al gato! Aunque no rías, acaricia un poco al gato. ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Se está riendo! ¡Otra vuelta!